¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hoy he hecho yo aquí un resumen en base a datos oficiales de lo que nos están recaudando en exceso por la subida de precios y lo que, según ellos, nos van a aplicar en ayudas, precisamente por el incremento de los precios, para que podamos pagar la luz, para que podamos hacer frente a esta situación. Las cifras, que yo creo, sinceramente, son de enero a mayo y yo creo que vienen de la agencia tributaria, pero yo creo, sinceramente, que está inflada la parte de ayudas, pero bueno, simplemente con los datos oficiales, el nivel de saqueo es brutal, es brutal. ¿Cuál va a ser el impacto económico de esta confiscación? Pues hay que empezar señalando que ya el año 2021 se alcanzó un récord de recaudación de impuestos, es decir, que ahora mismo los datos que has dado, que efectivamente son esos, son datos oficiales, de enero a mayo la recaudación ha crecido casi un 20% interanual con respecto al mismo periodo del año 2021, en el que, como digo, ya se registró récord de recaudación. ¿Cuál va a ser el impacto? Pues el impacto va a ser muy negativo para el crecimiento económico y la creación de empleo, porque hay que recordar que estamos sufriendo la mayor inflación de los últimos 40 años, estamos en una tasa de inflación de dos dígitos, por cierto, una tasa de inflación muy superior a la de la media europea, porque hay países que están registrando inflación, están registrando subida de precios, pero no de forma tan intensa como la que están sufriendo los españoles. ¿Y quién sale ganando con la inflación? El único que sale ganando con la inflación es el gobierno de Pedro Sánchez y son las arcas públicas del Estado. En un momento en el que las familias y las empresas están atravesando graves problemas financieros, puesto que la inflación se traduce en una pérdida sustancial de poder adquisitivo por parte de las familias y una reducción de márgenes de beneficios por parte de las empresas, el gobierno está aprovechando esta coyuntura para llenarse absolutamente los bolsillos, cuando podría precisamente hacer una política muy diferente para intentar paliar los efectos de la inflación. ¿Cómo? Pues como mínimo no subiendo los impuestos, por ejemplo, deflactando el IRPF para evitar una subida encubierta de impuestos. Pero, desde luego, lo que debería hacer el gobierno y que sigue sin hacer desde que está Pedro Sánchez en el gobierno es llevar a cabo una rebaja sustancial de la presión fiscal de los españoles, rebajando todos y cada una de las figuras tributarias, especialmente aquellas que graban la energía y que graban los combustibles, para facilitarle la vida a las empresas y las familias. Pero no está haciendo eso, por desgracia. Está aprovechando la coyuntura para ingresar más dinero y solo repartir parte de esa recaudación extra que obtiene vía fiscal repartiendo determinadas ayudas o determinadas prestaciones que no son eficaces, tal y como se está demostrando para combatir la inflación, pero que sí son, o ellos piensan que sí son, útiles para sus propios intereses políticos. Es decir, para intentar contentar a determinados colectivos y de esta forma intentar revertir las malos datos electorales y sondeos que están registrando en los últimos meses. No seré yo, Manuel, el que intente entrar en la cabeza económica de alguien de economistas de izquierdas o de economistas socialistas. O sea, de verdad que me parece un ejercicio de ciencia ficción, no, de encuentros en la tercera fase. Pero vamos a ver, tampoco hay falta ser Einstein y digo yo que hasta ellos entenderán que si en un momento en el que estamos entrando en una gran crisis, todos los economistas hablando de que a la vuelta del verano el tortazo va a ser sideral. Lo único que estaba soportando en estos momentos la coyuntura económica, pese a que el gasto público estaba disparado y el endeudamiento público estaba desorbitado, era que las familias más o menos contenían la deuda y más o menos tenían una capacidad adquisitiva. Y les pegas un torpedazo en toda la línea de flotación sacándoles el dinero de los bolsillos con un saqueo fiscal masivo. Pero ¿en qué cabeza entra que esa es la mejor manera de entrar en la situación de crisis en la que nos vamos a ver a la vuelta del verano? Pero ¿en qué está pensando esta gente? Bueno, lo único que tiene en la cabeza el gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE y Podemos es despilfarro público. Es decir, la situación de las cuentas públicas españolas es absolutamente dramática. Tenemos la mayor deuda pública del último siglo, cerca del 120% del PIB. España está a la cabeza de déficit público de la zona euro y de Europa. El año pasado cerramos con un déficit absolutamente colosal. Y ese déficit, a pesar de que la recaudación está aumentando y por lo tanto los últimos datos oficiales muestran una reducción del déficit público, el problema es que si tú sigues gastando a los niveles que está gastando el gobierno, es decir, si estás gastando más incluso de lo que recaudas, tal y como también va a suceder este año, pues al final el problema se enquista y de tal forma que el agujero de las cuentas públicas sigue creciendo. Y eso nos pone en una situación muy peligrosa en caso de que todo apunta, que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés, eso va a encarecer, por lo tanto, el pago de la deuda y va a situar a las cuentas públicas españolas en una situación problemática. España, en caso de que haya turbulencias financieras, está en una situación muy delicada a nivel financiero, de tal forma que puede aumentar la prima de riesgo, ya está aumentando, de hecho, la rentabilidad de la deuda pública y nos puede poner en una situación muy complicada, insisto, en el mercado de capitales, en un momento en el que el gobierno de Pedro Sánchez necesita financiarse de forma masiva los mercados para poder cubrir el déficit y para poder pagar la deuda pública. Por lo tanto, la situación es dramática. Te lo pregunto, Manuel, de otra manera. Vamos a volver a presenciar lo que ya se ha convertido en un clásico. ¿El cierre de etapa de gobierno socialista acaba con intervención de España? Yo creo que el propio Banco Central Europeo lo ha anunciado cuando habló de subir los tipos de interés, pero al mismo tiempo poner en marcha un plan para evitar que se dispare la prima de riesgo de los países más débiles, estaba apuntando directamente, básicamente, a dos o tres países. Pero los dos principales potencias o grandes países de Europa en problema son Italia y España. Por lo tanto, la situación, por supuesto, que puede volverse delicada en el sentido de que puede haber necesidad de un nuevo rescate por la puerta de atrás del Banco Central Europeo con condiciones, es decir, intervención, lógicamente, tal y como sucedió en el pasado. El problema de España es cierto. Hemos pasado una pandemia, como todos los países del mundo, con graves consecuencias, y ahora estamos sufriendo la inflación y una crisis relacionada con la energía. Pero todos los países, de una forma u otra, han atravesado los mismos problemas. Lo que hay que preguntarse es por qué. Unos países lo soportan mucho mejor, incluso se recuperan de forma rápida, solvente e intensa, y sin embargo, otros, como España, están a la cola de la recuperación económica. El problema principal de España no es solo los efectos de la pandemia, ni es la inflación, ni es el encaracimiento de la energía. El problema de España tiene nombre y apellidos y es Pedro Sánchez. Un abrazo fuerte, Manuel Llamas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Manuel. Vale, nos vamos.